La decisión que puede cambiar tu futuro, tomala con información. Muy bien, seguimos aquí en vivo en Desayunos Informales y en un nuevo espacio del ciclo de República AFAB Responde. Como siempre nos acompaña Mateo Solari, a quien le dio la bienvenida. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, muy buen día. Un gusto recibirte. Y bueno, como ya les hemos contado, este espacio lo que busca es poder brindarles respuestas a las preguntas más frecuentes que tienen ustedes del otro lado sobre lo que es el aporte jubilatorio. Mateo, muchos trabajadores a la hora de afiliarse a una AFAB o no se preguntan si tienen que aportar más dinero. ¿Tienen que aportar más o no? ¿Cómo funciona? Bueno, vamos a darle tranquilidad de que no. No tienen que aportar más. Es siempre el mismo aporte que se hacía. Sí. No, la gente dice, voy a tener que pagar más, me van a descontar más. No. El aporte es siempre el mismo. Lo que cambia es la distribución de cómo va a ir este aporte dependiendo si la persona tenía AFAB o no. A ver, expliquemos cómo es eso. Por ejemplo, las personas que trabajaron inclusive hasta el 30 del 11 del 2023 y optaron por el artículo 8, van a aportar del 15% que aportaban al VPS un 7,5 al VPS y un 7,5 a República FAB. Luego, si la persona gana entre el nivel 1 y el nivel 2, como se va a ver en la placa, va a ese tramo del VPS. La placa sí queda bien gráfico. Ahí la tenemos. Bien. Y del nivel 2 al nivel 3, vuelve a ir el 15% a la FAB. Después está el otro escenario que la persona no había optado por el artículo 8, la afiliaron obligatoriamente por haber superado el primer nivel, los 85.607 pesos. Y en ese caso va el 15% al VPS hasta el primer nivel y luego del primer nivel al tercero, como se ve en la placa, todo a su administradora de fondos. Bien. Entonces, lo que decís, no se aporta más, se redistribuye, se divide diferente. Exacto. Lo que cambia es la forma de distribución, no la cantidad de la pobre. ¿Y esto cambió? ¿Cambia en el nuevo sistema? Bueno, sí cambia. Como todos estos cambios que hemos tenido, también cambia en el nuevo sistema. La persona aporta el 10% a su identidad previsional, VPS o cual fuere, y el 5% a la FAB. Hasta siempre el primer nivel que hay serían los 128.410 pesos. Lo que supera va a su administradora de fondos, ¿sí? Pero siempre el aporte, recordamos, es el mismo. A diferencia de lo anterior, estas personas entran de carácter obligatorio, son todos aquellas, como hemos mencionado, programa a programa, que comenzaron a trabajar luego de diciembre del 2023, o aquellos que cambiaron de identidad previsional. Estas personas van a aportar el 10% a su identidad previsional y el 5% a la FAB. Bien, como siempre decimos, Mateo, todas las consultas que ustedes tengan en sus casas, todas las dudas, está buenísimo que llamen o que vayan, que tienen locales en todo el país, o sea, instancias donde pueden ir y hablar en persona y sacarse todas las dudas. Este es un año que la gente tiene muchísimas preguntas por la reforma que está funcionando. Y bueno, estamos en todas las capitales departamentales del país, estamos con más de 29 agencias a lo largo del país. También pueden contactarnos a la línea gratuita, que es el 0800-2888. Pueden escribirnos a servicios, arrobaserviciosrafa.com.uy o encontrarnos en cualquiera de las redes sociales. Buenísimo, y ahí sacarse todas las dudas y estar tranquilos. Mateo, un placer, como siempre. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima.